Largas colas como esta podrán evitarse gracias a la modernización de los servicios de atención al público que ha puesto en marcha la DGT. Se trata de agilizar los trámites a través de acuerdos con empresas y establecimientos oficiales que permitan, por ejemplo, dar de baja a un vehículo sin tener que personarse en la Jefatura de Tráfico. La DGT está en un proceso de innovación y de mejora de los procedimientos. Queremos facilitar la realización de muchos trámites para que no sea necesario que un ciudadano acude a nuestra oficina. Por ejemplo, prorrogar un permiso de conducir se puede hacer desde un centro de reconocimiento, dar de baja a un coche uno de los desguaces autorizados para ello, o incluso obtener un informe por matrícula se puede hacer desde la plataforma o página web de la Dirección General de Tráfico o comprar las tasas, que hasta hace poco solo se podía hacer en nuestra dependencia. Estamos también preparándonos para poder realizar la prueba teórica para obtener el permiso de conducir por ordenador. Además, la DGT se lanza a la era Internet y para comienzos del próximo año quiere tener listo el servicio de cita previa por ordenador. Estas nuevas herramientas harán más cómodos los trámites en tráfico y reducirán las largas esperas, un hecho que beneficiará tanto a ciudadanos como a trabajadores.